¿Qué es el objetivo de los que están en condiciones de jugar? Y la adaptación al equipo también, y lo de Mario es solamente un partido, o sea que también él vino a hacer su pretemporada en su equipo y también es bueno que pueda tener sus minutos, ojalá podamos alternar a todos. ¡Gracias!